En tierra fértil de Cali, Colombia, la red Inovagro sembró la semilla que vio nacer el premio Inovagro en 2014. La participación activa de los miembros de esta red planteó como objetivos Valorar el esfuerzo, soluciones y originalidad que realizan las instituciones de la red en pro de la innovación Potenciar la competitividad en el sector agroalimentario Fomentar el desarrollo sustentable del sector Inducir y promover la cultura de la innovación Difundir y compartir el conocimiento para que no se quede en las instituciones Y honrar a quienes realizan innovaciones De esta manera, la creación del premio Inovagro responde a la necesidad de impulsar acciones innovadoras Que atiendan necesidades del sector agroalimentario de carácter global, regional y local En cinco años, el premio Inovagro ha evolucionado positivamente Aquella semilla echó raíces y han brotado hojas robustas, flores nutridas y enriquecidas Por la participación de los integrantes de la red La confianza en las instituciones, organizaciones, productores, investigadores, empresarios y emprendedores Ha sido decisiva a lo largo de este lustro Tiempo en el cual se ha logrado el registro de 186 innovaciones De 105 miembros de la red Inovagro Provenientes de 12 países Entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay Durante las cinco ediciones del premio, se han postulado por categoría 67 Innovaciones Tecnológicas 54 Innovaciones Institucionales 45 Innovaciones de Carácter Social 2 Innovaciones de Organizaciones Privadas Convocada solo en 2014 Y 18 Innovaciones Mixtas Categoría convocada por única vez en 2017 Con el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México Y del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Se han otorgado 17 Premios Innovagro Y 16 reconocimientos especiales a las innovaciones que han sido consideradas a ese mérito De acuerdo a la importancia del Premio Innovagro Especialistas del CITED Han valorado la gran diversidad temática El elevado nivel científico-tecnológico Así como el alto interés para el ámbito iberoamericano De las propuestas presentadas El fruto del ingenio de estos premios Ha logrado impactos a nivel local, regional y global Los propios galardonados Han reconocido los beneficios generados tras la recepción del premio Proyectando un círculo virtuoso Que permite más desarrollo Tanto para los investigadores, productores Y el consecuente beneficio hacia los consumidores El Premio Innovagro Ha permitido visibilidad, proyección y posicionamiento internacional Y ha brindado oportunidades de desarrollo comercial y científico En síntesis El premio ha logrado intercambios de conocimiento Y ha consolidado a la red Innovagro Como un espacio de colaboración horizontal Con un enfoque centrado en el bienestar de la población Así, el Premio Innovagro Cumple sus propósitos Estimula la sistematización Difusión e intercambio de innovaciones Valora el esfuerzo y originalidad de cada innovación Potencia la competitividad Y honra a quienes realizan soluciones creativas Hoy, la red Innovagro Refrenda su compromiso para reconocer y honrar el esfuerzo realizado Se obliga a asumir nuevos desafíos Tomar nuevas rutas Y trascenderlas con imaginación Para seguir cosechando frutos En tanto persista el impulso que nos mueve La innovación en el sector agroalimentario Premio Innovagro 2018 Protagonizamos el cambio para un mejor futuro ¡Gracias! 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 Gracias.